Soy José Luis Hacha, Regional Sales Manager de SGO, empresa española dedicada al desarrollo de softwares hace ya más de 25 años. Lo nuevo que presentamos este año en el NAP es el nuevo concepto de workflows dimensionales, que significa de alguna manera que tendremos nuevos productos bajo paradigmas diferentes de llegar al mercado. Pongo un ejemplo concreto, el Mystica VR se presenta aquí, que debe ser una herramienta rápida y absolutamente profesional para hacer el stitching de las producciones de realidad virtual. Bueno, en vez de venderse vamos a ver un modelo diferente nuevo, que es el de pago por uso, que estará dentro de 20 días, un mes, en la tienda de la página web de SGO y que podrá ser utilizado en cualquier lugar del mundo. Se presentará de forma mundial, algo que se ha hecho aquí en la feria. Y estas son las nuevas herramientas, de alguna manera que se veis aquí debajo, detrás, que vamos también a implementar, como es el Mystica Finishing, como es el Mystica Efectos Especiales, como es el Mystica Color, que serán subproductos del Gran Mystica que tendrán su llegada al mercado de forma más o diferente a lo que se hace actualmente en el mundo de la venta directa, que será más bien de un pago por uso en cierto momento.